Hola gente, soy Toto Bennington, hoy está con mi reacción al capítulo número 5 de Tokyo Burre. Déjenme decirles de antemano que ya hay algo que me mató el hype antes de empezar el capítulo. Y es el hecho de, sin spoilers ni nada, haber escuchado que la animación durante el capítulo fue una mierda. Aún peor que en el capítulo anterior, así que... Nada, espero que no sea tan así como lo dijeron. Y bueno, no pongo nada del anime que estoy viendo en mi reacción para evitar problemas de copyright y perder mi canal. Dura 24.20 y lo estoy viendo desde anime FLB gente, así que estamos empezando. Empezamos en 3, 2, 1, play. Oh, desde acá empezamos. La voz de... Oh fuck, es tan cerca, muy cerca. ¿Era la Queen que default para todos, la Yukimura? Como cuando logras clavar una rosa en el fucking cemento o piso. Voy a apagar esa llama. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh God, no. Oh God. ¿Cuándo era que Mutsuki podía empezar a usar su kagokune? Ya ni me acuerdo a esta altura. Disculpen gente si, no sé, si por ahí estoy menos expresivo que siempre, es muy tarde en la madrugada y... Al no estar grabando en mi habitación no quiero molestar, viste, con mi... No sé, hypeándome demasiado. No sé. Este opening consigue hypearme igualmente. Ay, hoy hace su entrada definitiva, más allá del final del capítulo anterior, nuestro querido... Eh... Seido Kun. Va, ya consiguieron cagar su entrada un poco al final del capítulo anterior. Pero bueno, veamos cómo sigue ahora. Por favor, no lo caguen con mala animación. Oh. ¿Qué? ¿Qué? En este momento llegaba. Coño, ni me acuerdo. Por cierto, es tan fácil esquivar el kagure de Shiasu. Oh, Saiko-chan. Lo reconoce. Por el calzón, quiero suponer. Eso estuvo cool. Y... Oh, God. Yes. Bueno, censurada forma de mostrarlo, pero... Es comprensible por qué. Por un momento pensé que se iba a mear encima. No le haces ni fucking cosquillas. Men, corre. Es creepy, no tanto como en el manga, pero es creepy igualmente. Oh. La mermelaga. Me acuerdo de esto, me acuerdo. Oh. Eso tiene que haber dolido. ¿Qué pasaba en esta habitación? No me acuerdo ni mierda ¿Quién está? Cascar me dice Me había olvidado Por cierto, that ass Ja Yep Ah, fuck ¿Tuvieron que cambiar ahí? La cara de mago Te juro Akira ¿Por qué le dije mago? Dios mío Naki, compadre Eso no es todo lo que tenés Misa ¿O quién cayó la ayuda? Misa, bien Digamos que Un mínimo de razón tiene No Oh, Gaggy y Gugge Oh, Gaggy y Gugge Oh, Dios Me duele ver a Naki Me duele ver a Naki Después de Después de cierta cosa que no voy a decir ¿Por qué cambiaron tanto el diseño del K-1 de Ayato Se ve No sé, extraño Aún sin Jason Aún sin Jason da pelea Yusou Probablemente Probablemente In the face No, no, no No es La idea Ponerse a echar culpas ¿No? Parece como si fuera una raíz Con espinas Si Si Muy posible Existe el tipo de K-1 desprendible Está mucho más rota de lo que aparentaba Realmente Oh, Dios No quedan muchos vivos del escuadrón de Ato No quedan muchos vivos del escuadrón de Ato Ok Accedió Dejemos ahí No voy a decir nada La cara de Uriete lo dice todo Mis créditos, men Mis créditos Jeje Algo me dice que no son de corazón Esos halagos Imaginable Oh, fuck Estos dos Estos dos Sinceramente La censura es comprensible Porque es un poco gráfico Lo que pasa en el manga Un poco No tanto Como para mostrarlo por TV No Ok Dejando de lado La parte que se censuró cuando le arrancó la cabeza Not bad, me gustó eso Claro, ¿dónde coño están? Pasaje secreto Ok Vistazo, entre 80.000 comillas Jajaja Por lo menos estás vivo, men, todavía Hayato No se me ocurre otro Si No todos son de viruchos Menos madame, realmente Yo Calladitos se ven más bonitos Aguante y uso, men No trate vas a decirle algo Mentira Bueno Son de papel Son de papel Los de la OID Oh, volvemos con UTA Ok Dentro de todo No me cae bien Roma en lo más mínimo Pero grande Takeomi Tiene toda la fuerza al menú Espabila, 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 espabila Espabila, espabila Espabila, espabila Espabila, espabila 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 ¿Te ves balas? ¿Con la queen gay y con el kaune? ¡Oh! El famoso momento El famoso momento El maestro Takeomi Uta ni siquiera lo está intentando realmente ¡Oh! Me va a dar calor gente No, no lo odia Pero supo diferenciarlo de vos ¿En qué momento se los tiró? Y cuéntame No, no lo odia No es poca cosa la... No, no diré nada Tal cual Opción A Y no está lejos de la opción B Pero no es eso No Hablando de bocas enormes Dios mío, qué puto asco Pesadilla Oh, fuck Fuck, 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 fuck ¿Es el que cayó desde arriba? Oh, sí ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya me estaba poniendo histérico si obviaban eso! No se acerquen chicos No se acerquen No se acerquen No se acerquen No por nada, es cierto y definitivamente oh god váyanse ahora mismo ok en el manga primero lo reportaba Gerasu se equivocaba y después lo reportaba Haya Shimura este hijo de puta era obvio que él diría que sí ya escuchaste las palabras de tu mentor yo ok, ok, ok hubo una que otra mínima animación que se vio medio fegucha pero no fue cuanto menos a mi vista no fue tan grave como como lo que dijeron como los comentarios que vi la trataban de de horrible sinceramente creo que estuvo mejor que en el capítulo anterior en algunas partes es realmente hubo alguna otra parte medio floja pero nada nada realmente tan malo ¿no? por el tiempo que queda no creo que quede nada más que el preview después del ending ¿no? no, definitivamente no queda nada bueno gente sinceramente ahora no tengo el manga a mano como para hacer las comparaciones de siempre por lo que vamos a terminar la reacción acá no olviden dejarle like comentar y si son nuevos al canal suscribirse eso es todo por ahora